¿Puedo ver? Sí, creo que hicimos un partido inteligente, encontrarnos un gol sin haber creado muchas situaciones en la realidad, pero fue muy importante para nosotros. Después creo que bajamos un poco el ritmo y eso no es lo que el profe nos indicó. Y en el segundo tiempo creo que nos acomodamos mejor y en algún momento está pudiendo estar acá en el segundo de contragolpe. Así que dejamos la serie abierta para definir algo más. Pero bueno, creo que es normal que jugando en condiciones local, cuando te ves con desventaja en el marcador, que salga a jugar más arriba y arriesgues un poco más. Así que creo que Monarcas hizo lo que es lógico jugando local. Y creo que nosotros, si bien perdimos un poco el volumen de juego, nunca dejamos de estar atentos defensivamente. Creo que en el segundo tiempo muchas situaciones no creó de Monarcas. Si bien dominó, tuvo volumen de juego, manejó la pelota, pero situaciones claras de gol, no recuerdo así alguna. Eso es positivo para nosotros y nosotros tuvimos un par en condición de contragolpe. Y sabemos que la Copa Libertadora es así, en condición de local, uno se ve mucho más obligado de jugar arriba y es lo que nos va a pasar a nosotros en la paz. Entonces intentaremos que sea totalmente otro partido, saldremos a atacar el minuto, más allá de que el 0 a 0 nosotros nos clasifica. Así que tenemos una semana hasta la revancha. Monarcas es un gran equipo, tiene grandes jugadores, así que hay que respetar todo eso. Pablo, buenas noches. Gracias a los recalentos. ¿Qué tanto se puede llegar a perdonar hoy al rival esta noche? Creo que tuvimos un par de situaciones que podíamos haber convertido. Bueno, a repetir, Monarcas tuvo la pelota, manejó la, manejó muy bien, tiene gente que juega muy bien. Y aún así muchas situaciones claras no nos creó, así que lo ideal hubiese sido haber definido mejor alguna jugada de contragolpe, pero no pudimos hacerlo, pero bueno, esperamos que en la paz salga todos nos van. Precisamente en la vuelta esperan que ustedes, un Monarcas parecido, ellos hacia el frente y ustedes aguardándolos para el contragolpe. No, no, en la paz es totalmente distinto, jugar a 3600 metros de altura no es fácil y eso nosotros lo sabemos, entonces seguramente intentaremos sacar ventaja y provecho de todo eso. Pero bueno, aquí tampoco jugamos al, no jugamos al nivel del mar, igual creo que dentro de todo pareja no hubo tanta diferencia. Así que, en condiciones locales, nosotros vamos a salir a obligar más al rival. Nosotros lo intercíos sobre la gacha, con tu experiencia, y viendo que hoy en los comentarios, que ese tipo generó muy pocas unidades de voto, con esa experiencia, ¿tienen el medio boleto o el boleto completo para las bases de votos? Bueno, creo que no hemos creado situaciones porque nosotros estuvimos bien defensivamente y bien ordenados, ¿no? No, 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 es la realidad de que por momentos no arriesgamos mucho ofensivamente, entonces era el partido que queríamos jugar. Es un partido de 180 minutos y todo está empatado, la serie está empatado, si bien ellos necesitan un gol para pasar, porque el 0 a 0, bueno, repetir en la paz no es negocio para Monarcas, pero vuelvo a repetir. Gracias. 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 La realidad fue el compas americana con los pumas de UNAM, perdimos aquí 3 a 1 y me tocó marcar también, así que gracias a Dios hoy lo pude hacer de vuelta, con la camiseta que quiero, con la cual tengo mucho cariño y nada, dedicárselo a la gente, a dicha, a nuestras familias que quedaron en la paz. Para nosotros es muy importante porque somos un equipo humilde a comparación de todo lo que que hay acá es hermoso, pero bueno, dentro de la cancha seremos 11 contra 11 como siempre y ganaremos hasta el final. ¿Nunca te llamó la atención jugar en México? ¿Nunca te llamó la atención jugar en México? Por supuesto, siempre, el fútbol mexicano es competitivo, es un mercado, en lo económico hay mucha diferencia, con Bolivia en algún momento tuve la posibilidad de venir, pero se terminó ganando, así que, no, feliz, hoy en el Stronger y ser parte de esta institución que pone contenta. Muchas gracias. Gracias. El director técnico del conjunto de Strongers. Bueno, estamos, espero que lo presenta, por favor. Buenas noches, profe, en la ley de Bolivia, aquí para toda Bolivia, y si ha desempeado un resultado que creo que es muy bueno, lo que usted decía la noche justamente en el reconocimiento de la cancha, cuéntenos un poquito, profe, qué basó su chance de lograr este empate que realmente está ahora junto para lo que se venga a 7 días después Sí, creo que hicimos un mejor segundo tiempo que el primero que tuvimos las chances de poder convertir fundamentalmente en el segundo, en el primero todavía no la encontrábamos a la vuelta tanto la cancha como el rival y en el segundo tiempo sí, creo que hasta tuvimos chances de poder llevarnos los 3 puntos, de ahí en más Morelia sabemos que es un rival difícil para la vuelta y que vamos a tener que trabajar mucho para poder también doblegarlo, pero bueno, llevamos un buen resultado con un guardián también que nos ayuda bastante José Luis García, sobre la cancha de Cerrado Sí, en el segundo tiempo el equipo de Morelia adelanta líneas en su equipo, contra Golpe y son muy cerca de la victoria Sí, por eso decía, no recuerdo alguna jugada clara de Morelia en el segundo tiempo y sí recuerdo un par que tuvimos nosotros como para poder liquidarlo y no lo definimos estuvimos más sueltos controlamos mejor también la pelota a pesar de que el dominio capaz que lo tenía Morelia pero no nos llegaban con mucho peligro así que estábamos reunidos ¿Usted no tiene el medio boleto o el boleto completo para la fase de límite? Nada, no había nada la realidad es que faltan 90 minutos los partidos hay que jugarlo son 11 contra 11 y seguramente Morelia va a querer hacer su trabajo allá como lo venimos a hacer nosotros acá así que si nos damos que estamos clasificados estamos muy equivocados y seguramente la vamos a pasar mal ¿tiene una ventaja a su equipo la altura de la fase de límite? Sí, son cuantos metros, dos mil y pico más ahora, ¿cierto? pero bueno, sí pero hay que jugarlo en el partido y nada, está garantizado así que sí seguramente ellos van a tener el tema de la altura pero bueno nosotros como te dije si lo damos por ganado estamos equivocados gracias yo creo que en el primer tiempo quisimos ubicarlo y no podíamos no podíamos tener la pelota con dos pases seguidos y en el segundo tiempo lo que viste vos y yo también nos sacamos un poco del tema del partido y empezamos a jugar que es lo que podemos hacer nosotros y la chance la tuvimos nos faltó la intimidad nos faltó la puntada final estar tranquilos desde ese momento pero bueno Morelia y son gran equipo también resignó la última resignaste la línea del 4-3-3 que estaba habitualmente jugando de Strongers en el torneo local por montar dos líneas de 4 y con tener mejor ¿salió bien lo que planeabas? si en general queríamos del 4-3-3 porque quedamos con Ramallo, Escobar y Teto pero bueno en el control de juego ellos en el primer tiempo lo dominaban entonces no podíamos cambiamos un poquito con el 4-4-2 y mejoramos si es cierto eso bueno Profesor Arturo González del Grupo Latino de Radio ¿qué tal? dos preguntas el rival ofreció lo que usted esperaba de él y la segunda ¿qué tan cerca o qué tan lejos se ve derroter esa racha desde 2005 que los equipos bolivianos no avanzan a la fase de lujos? si, esperaba esto del rival es un rival complicado con mucha jerarquía tiene sus jugadores no están pasando el mejor momento esa es la realidad pero los partidos hay que jugarlos y Morelia es un buen equipo hoy no está, como te dije en su mejor momento y en lo que respecta al otro ojalá ojalá estemos o seamos parte de la historia de poder romper eso ese maleficio estuvimos cerca también de romper lo otro que también era del Copa Libertadores que en el año 82 que no se gana de visitante pero bueno, no nos alcanzó Gracias Profe, buenas noches fútbol de primeras en Bolivia ¿cómo cree que se va a plantear el partido de la ciudad de La Paz? es decir, Morelia va a ir con mucho más deseo de alcanzar un buen resultado el que no pudo lograr acá Nosotros vamos a ser protagonistas también intentarlo hoy quisimos hacerlo en el primer tiempo no pudimos en el segundo en parte sí pero seguramente vamos a a tratar de llevarlos al arco rival de meternos dentro de un arco de poder crear situaciones de gol es como jugamos nosotros normalmente no vamos a cambiar así que eso es lo que vamos a intentar y seguramente tendremos que estar atentos a jugadores muy peligrosos de arriba porque son muy rápidos así que estar atentos también a eso ¿cómo está? ¿qué tal? buenas noches Máquina de Esportes y Red Trigo primero felicidades por este empate conseguido acá ¿cómo duró el desempeño individual de Bácter y también el último de Vitor Mópez en el lugar que son todos los que han tenido voluntad allá en el fútbol nacional y que hoy han estado justamente entre el partido de Copa Libertadores sobre todo Bácter desde el principio y segundo ¿el hincha Tigrado puede esperar y mencionarse con una clasificación allá por cómo ha jugado Morel David como ha jugado de Strongest? nosotros estamos contentos ¿sí? de ahí en más faltan 90 minutos como dije y seguramente le queremos dar esa alegría a la gente nos queremos dar alegría a nosotros a toda la dirigencia así que eso es lo que vamos a buscar después de ahí más 11 contra 11 no es fácil no es fácil y con respecto a Maxi Bácter yo lo conozco sé lo que puede dar para mí es como un buen partido como lo bueno en general el equipo y lo de Vitor Mópez en un poquito jugó muy poquito pero es un jugador que viene mejorando que viene jugando en una posición que no es la habitual de él que es desbolante y él está jugando de lateral lo estacionó muy bien el otro día lo hizo perfecto en el partido en la liga local así que está teniendo continuidad y ellos se van ganando los lugares porque se lo merecen nada más que por eso creo que es intensidad el que ha tenido hoy día el destró desde el inicio cuando se va a ganar desde el enero pese a que han sido pocos los partidos pero lo ha podido lograr el profesor el partido se hablaba mucho del tema de que Morelia arrancaba el 2 de diciembre y nosotros arrancábamos el 5 de enero pero bueno el fútbol es así mucha gente que habla que no sabe nada pero la realidad es que hay que demostrarla en el partido así que nosotros tratamos de demostrar en el partido jugamos con mucha intensidad nunca fuimos dobleados físicamente así que estamos muy contentos por eso gracias muchas gracias hasta luego